Ah, pero esos pendejos también, mira, ahí se fueron los hijos de su puta madre, ¿viste? No saben jugar, loco, nomás tienen que andar tirando, van negativos y se van. O sea, no jodas, no se puede jugar, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. no hay nada por lo menos no hay nada ay me quedo uno boludo tenia dos estoy del puto amo para darle la vuelta puto mierda al ultimo el mapa no hay nada mira mira tres allá atrás tiraron en el suelo eso es lo ultimo boludo el final del mapa en su propio respaldo si le puedo llegar los matos boludo no boludo no le puedo llegar mira los tres los tres hay boludo los tres hay junto al ultimo boludo seguro que estan con una mina los pajeros seguro no no pero no 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 Tienen respawn del otro lado boludo, están quietos, no saben jugar, otro es tuyo Ramiro, da tu vuelta y al otro lado, que no lo haga! Ahí no tengo me acción de recono, no te voy a dejar de behinder Mira, atrás, tú, yo tengo tu ruido No podemos mantener esto en el camino. Ramiro sal, mata a los que son re verga, boludo están todos juntos al final. Nos tenemos que cagar gozando. Al final, al final el de tosta. Ahí le pega la granada. Ahí hay otro más, mira. No, el cae de la vuelta por otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 de la que les di, les di, o los dos triples mirá, 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 mirá esa, mirá ahí, no lo vas a poder creer, mirá donde estaban, mirá, 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 y ahí hay otro más, tres bolos vergüenza de ver y darle bolos, que va un poco más, tres bolos, que va a ser un poco más, tres bolos, que va a ser un poco más. Gracias.